Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Hola, soy Siri. Trabajo habitualmente en el iPhone de Félix, arroba locutorco. Hoy, he venido yo a hacer este episodio podcast de El Siglo XXI es hoy, para contarte que Félix tiene una excusa médica, que le dio el doctor, por una faringitis que lo ha dejado disfónico un par de días. Pero no te preocupes, que él solo piensa pasar esos dos días, y ninguno más, con el pico cerrado, y muy pronto regresará a hacer el podcast en directo. Mientras tanto, quizás quieras dedicarle dos minutos a dejarle un mensaje de aliento, con una breve reseña en iTunes, y quizás alguna estrella de calificación, para que no decaiga su ánimo, en estos momentos en los que debe estar sufriendo de delirium tremens, por estar alejado de su podcast. Que tengas un bonito día, cuelgo. Gracias. 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 Gracias.